Los poderos campesinos rompan sus cadenas, levanten la bandera de la guerra popular. Salvo el poder, todo es ilusión, asaltan los cielos con la fuerza del fusil. Salvo el poder, todo es ilusión, asaltan los cielos con la fuerza del fusil. Al vivo comunista, conduce a nueva vida, se espuma como el humo la duplente amor. Queremos la fuerza, es nuestro futuro, comunismo es meta y será realidad. Queremos la fuerza, es nuestro futuro, comunismo es meta y será realidad. Salvo el poder, todo es ilusión, asaltan los cielos con la fuerza del fusil. Salvo el poder, todo es ilusión, asaltan los cielos con la fuerza del fusil. Bandera roja Avanza el pueblo, a la victoria, bandera roja, bandera roja. Bandera roja Bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará. Que viva el comunismo y la libertad, que viva el comunismo y la libertad. Avanza el pueblo, a la victoria, bandera roja, bandera roja. Bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará. Que viva el comunismo y la libertad, que viva el comunismo y la libertad. Los tiempos Avanza el pueblo, a la victoria, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará. Bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará. Avanza el pueblo, a la victoria, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará. Y la ochenta abrió el camino, la nueva historia se impone ya, desarrollando al enemigo, consagro guía revolución. Bandera roja es la que triunfará, 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 bandera roja es de nuestra meta, el milenio con gozado brillará. Con la guerra, destruir la guerra, por la paz perdurable combatir. Con la guerra, destruir la guerra, por la paz perdurable combatir. Imperialista y un accionario, ha llegado la era de su destrucción. En cincuenta a cien años, ofensiva de los pueblos valerá. En cincuenta a cien años, ofensiva de los pueblos valerá. El gozado y nuestra guerra, para el centro de tormenta generar. El sol loco que amanece, por los siglos de los siglos vivirá. El sol loco que amanece, por los siglos de los siglos vivirá. Gran salto. Con gran salto desarrollamos bases, plasmando el nuevo estado con gran decisión. Dirigidos por nuestro gran partido, el pueblo va forjando lo inédito en Perú. Dirigidos por nuestro gran partido, el pueblo va forjando lo inédito en Perú. Derrotando a las fuerzas reaccionarias, guiadas de guerrillas, luchamos con pasión. Conquistando las bases de apoyo, con guerra campesina, con guerra popular. Con partido, ejército y frente, con pensamiento guía. Gran salto se inició, presidente Gonzalo es garantía del rumbo victorioso de la revolución. Entronizando el novismo en el mundo, dirige la ofensiva de la revolución. El Gonzalo y nos lleva al comunismo, futuro luminoso de gloria y libertad. El Gonzalo y nos lleva al comunismo, futuro luminoso de gloria y libertad. Movimiento femenino popular. Mujeres sobre los campesinos, luchadores de la revolución. Frente activa del pueblo combatiente, defensores de la revolución. Frente activa del pueblo combatiente, defensores de la revolución. Nuestra vida es la lucha armada, contra el hambre y la explotación. Venceremos al milimperialismo, la victoria del pueblo y su fusil. Venceremos al milimperialismo, la victoria del pueblo y su fusil. Movimiento femenino popular. Movimiento femenino popular. Movimiento femenino de la tierra de Ande, propietario de la tierra del sol. El arado será tu herramienta, en los campos de lucha por la paz. El arado será tu herramienta, en los campos de lucha por la paz. Movimiento femenino popular. Con el gallo de las vidas soberanas. Militante defiende de venir. Con tus manos se mueve el engranaje. Y en tu pecho grita la libertad. Con tus manos se mueve el engranaje. Y en tu pecho grita la libertad. Movimiento, movimiento femenino, femenino Movimiento femenino popular Movimiento, movimiento femenino, femenino Movimiento femenino popular Mujer del mundo, paciente, tú que sirves Al pueblo de todo corazón En tus manos se quita la bandera La bandera de la revolución En tus manos se quita la bandera La bandera de la revolución Presidente Gonzalo de Sevilla Con que pueblos del mundo triunfarán Luminosos tenderos transitados Lucharemos sin tregua hasta el final Luminosos tenderos transitados Lucharemos sin tregua hasta el final Movimiento, movimiento femenino, femenino Movimiento femenino popular Gonzalo es lucha armada Gonzalo la pata ruge Y los andes se crecen Gonzalo la pata ruge Y los andes se crecen En grensaIK withan원이 Mujer del mundo San de 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 nao E los andes se crecen Tres slow en un temor Y los andes se crecen Tres seit que ruge ys-atro en un temor Muy bien el proletariado, la única guerra que jamás se agotará Un pedazo de chispas somos nosotros, somos parte de esa inmensa hoguera Somos fin de chispas, pero no nos corresponde si bien vencerla Con tormentas las chispas se concentran Que cada uno compran la parada, dejen el proletariado lo que la historia le va a poder hacer La clase obrera se quitará, nada podrá prevalecer contra la clase obrera, todo lo derrumbará Comparon las papas rumbes, de los grandes y tenentes De la pasión valiente, fue de luna y aserada De la pasión valiente, fue de luna y aserada El pueblo que es un llame con la pedera su guardada Que Gonzalo, cante el fuego, Gonzalo, de lucha al bala Que Gonzalo, cante el fuego, Gonzalo, de lucha al bala Somos los iniciadores Somos los iniciadores de la guerra popular Somos los iniciadores de la guerra popular Formando destacamentos, desarrollando acciones Rosario y Solú, un pasero puro, bebé, todo el mar, Lenín y Pau Rosario y Solú, un pasero puro, bebé, todo el mar, Lenín y Pau Somos los iniciadores, es la orden que ha nacido Somos los iniciadores, es la orden que ha nacido Y el presidente Gonzalo, es que no ha establecido Con lucha en la mente, acero en el pecho, fusil en la mano, le damos la muerte Con lucha en la mente, acero en el pecho, fusil en la mano, le damos la muerte Son las patadas que claman, organita rebelión Son las patadas que claman, organita rebelión Y las reacciones que hacen, que rebaje de las malas Rosario y Solú, un pasero puro, bebé, todo el mar, Lenín y Pau Rosario y Solú, un pasero puro, bebé, todo el mar, Lenín y Pau Pero un pato viejo puro, ya se despliega la aurora Ven al volante a ti mismo, es volante el entusiasmo Con sal y solú, un pasero puro, bebé, todo el mar, Lenín y Pau Con sal y solú, un pasero puro, bebé, todo el mar, Lenín y Pau En los principios lo dicen, que el partido es el que manda En los principios lo dicen, que el partido es el que manda Y jamás permitiremos, que el fútbol ya es partido Con promisos y retores, y la ochenta en nuestra venta Es el comunismo, por sal y solú, un pasero puro, bebé, todo el mar, Lenín y Pau Ya viene Ya viene de lejos cantando, de lejos ya viene silbando Cantando, silbando, cantando Ya viene de lejos cantando, de lejos ya viene silbando Cantando, silbando, cantando La victoria va a mi escuchar, me está pasando en mi país Y por nuestra guerra que es popular, y se ha iniciado la santo Me está cebrando la reacción, como de la que pasó No sabe cómo va a responder, ni dejar esta movilidad Se va a buscar la raya, señor, que el empacando por los ciudadanos Todas las niñas, las guerrillas, corazón, armas, en baño Va a ser mi atorio, de esta doña, va a ir y la gente De lejos, de lejos, de lejos, de lejos ya viene silbando Y para vestir el riguer価o, de lejos ya viene silbando Y répondre, se me quedó, que el empacando Cantando, silbando, cantando Me han eng sourceado los atomites Dime de lejos ya viene la batalla Y va a ser mi asunto de los wieladores Y se va a comer, me da bien santo Y va a ser mi asunto de las gambas Y se va a Con el todo el pueblo que le tocan Hoy en el cielo son rojos, que los animales alejan paz, como en sus seres armados. En su gente de su poder, en su granazo, en su jardín, en los unidos, en la raíz, con el presidente Gonzalo. Tal vez de apoyo en mi país, van alegando los santos, que de la cuna voy a escribir, en los santos de los muertos. ¡Cantando, silbando, cantando! ¡Cantando, silbando, cantando! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!